Hola, en el video de hoy les voy a estar haciendo una versión mejorada de este choker o gargantilla ya que algunos de ustedes me han estado diciendo de que no pueden apreciar muy bien el tejido entonces quise hacerlos para de esta manera que lo puedan aprovechar mejor. Lo que necesitaremos será hilo de algodón delgado, tijeras, un gancho para tejer, ganchitos para los aretes, uno de estos ganchos que es para ponerle atrás en el cierre al collar y unas perlitas para decorar el centro de las florecitas. Vamos a comenzar. Para comenzar vamos a hacer un nudito y vamos a levantar tres cadenitas, una, dos, tres cadenitas. Hacemos lazada, ahora unimos aquí en la cadenita del principio con un punto alto, sacamos, sacamos una vez y dos veces y ya nos quedó lo que sería esta argollita. De aquí vamos a levantar una, dos cadenitas, vamos a hacer lazada y dentro de la argollita vamos a tejer siete puntos altos. Contando las cadenas van dos, tres, cuatro y así hasta completar los siete puntos altos. Una vez tengamos los siete puntos altos vamos a hacer una, dos cadenitas y vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado. Levantamos una cadena más, volteamos el tejido y vamos a hacer otros siete puntos altos dentro de la argollita. Uno, dos y así hasta que completemos siete puntos altos como al principio. Ya tenemos los siete puntos, volvemos a hacer dos cadenitas y lo vamos a unir aquí en la cadenita del principio en la parte de arriba donde están las argollitas, ahí van a unir con punto deslizado y nos vuelve a quedar la argollita. Levantamos una cadenita más, volteamos tejido y hacemos siete puntos altos dentro de la argollita. Esto lo vamos a estar repitiendo todas las veces que sean necesarias hasta que obtengamos el largo o ancho de nuestro cuello. Miren cómo nos va quedando. Y volvemos a repetir las dos cadenitas. Enganchamos aquí en la primera cadena encima con punto deslizado, una cadenita, volteamos y seguimos. Esto es repetitivo hasta el final de nuestro collar. Cuando lleguemos al final, en el último punto que terminemos lo que vamos a hacer, vamos a cortar el hilo largo y vamos a coser el ganchito en una esquina o si quieren lo pueden coser con hilo y aguja, es igual. En el otro lado no lo van a coser porque les queda la argollita con la que comenzamos y ahí ya pueden unir su collarcito. Ahora les mostraré cómo vamos a tejer lo que sería esta florecita para colocarla en la gargantilla pero si ustedes gustan la pueden dejar así, también se ve muy bonita. Para comenzar a tejer nuestra florecita vamos a hacer un anillo mágico o aro así encima de nuestros dedos vamos a hacer un nudito levantamos una, dos, tres cadenitas y dos cadenitas más de separación. En total nos quedarían cinco cadenitas. Ahora vamos a hacer aquí dentro del arito un punto alto y nos quedará esa argollita hacemos una, dos cadenitas más y hacemos otro punto alto. Nos irán quedando estas argollitas así haremos hasta tener seis. Así nos irá quedando. Ya tenemos cinco argollitas con las dos cadenitas ahora unimos aquí en la tercera cadenita donde comenzamos y ya completaríamos los seis. Tiramos el hilito del centro para apretarlo y nos quedaría esta argollita. Nos vamos a deslizar hasta el centro con un punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadenita vamos a levantar dentro de la argollita cinco puntos altos uno dos y así hasta que completemos los cinco que armarán el primer pétalo. Una vez tengamos los cinco puntos vamos a hacer un punto bajo aquí mismo para cerrar el pétalo y ahí tenemos el primero para el segundo nos pasamos al otro hacemos punto bajo una cadenita y volvemos a repetir cinco puntos estaremos haciendo cinco puntos y el punto bajo para cerrar el pétalo esto lo haremos hasta el final para que nos quede una florecita así como esta cuando lleguemos al final le vamos a en vez de cortar el hilo le vamos a dejar un trocito de hilo ya que lo vamos a colocar aquí en el centro del collarcito y lo vamos a amarrar con un nudito o lo podemos también coser para decorarlo sólo vamos a necesitar un poquito de silicón caliente para pegar la perlita en el centro o también la pueden coser con hilo y aguja de esas florecitas haremos tres porque vamos a usar una también para los aretes sólo le vamos a colocar el ganchito en una de las cadenitas de arriba y ya estará listo como pueden ver es bien fácil y si ustedes gustan también pueden hacer una florecita más bonita es cuestión de gusto y así nos queda una vez terminado así nos quedó sólo nos quedaría colocarlo en nuestro cuello y ya estaría listo miren así nos queda y también los aretes espero que esta vez hayan podido entender un poquito mejor y hayan podido apreciar mejor el tejido si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal darle like y nos estaremos viendo en un próximo video